La culpa es nuestra ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta el ají No sé, me produce un efecto casi desinfectante No sé, me sienta bien el ají El corazón me lo toca Centroamérica y Sudamérica Es la zona, es lo que, no sé por qué es Quién sabe, es un misterio, pero así me pasa Ser manso es peligroso, si no luchas te matas Seguir luchando es necesario, es imprescindible La mansedumbre es altamente peligrosa Los pueblos que se hacen mansos desaparecen Las especies animales o vegetales mansas han desaparecido Son todas especies fósiles ya Si queremos sobrevivir no hay nada sin lucha, ni aire que respirar Eso lo decía ya en el primer disco En tiempos nuevos, tiempos salvajes Vivimos un momento en que existe un neoliberalismo feroz Que intenta devorarnos, es evidente día a día Las libertades se restringen muchísimo Cada vez hay gente muy, muy rica Y hay un montón, está desapareciendo toda una clase media Y cada vez hay más pobres Gran parte de la población del globo es pobre Y son unos pocos que tienen toda la riqueza mundial Por eso decimos lo de ser manso es peligroso Si no luchas te matas Y queremos ver como vibra la historia Como gira el mundo Con nervio, con sangre y sin colores postizos Yo creo que probablemente se le proporcionaron muchos procesos de infantilización Para que el ciudadano Muy bien ajustados, muy bien diseñados Y la gente se acomodó Nos hemos acomodado todos nosotros Sobre todo los artistas, la gente del mundo de la cultura Bueno, artistas de todo tipo También haces plásticas, pintores, escultores Cineastas Escritores Por supuesto los músicos Escribimos canciones La gente del mundo de la política Todos se hicieron como políticamente correctos Restringieron sus discursos Intentaron agradar a todo el mundo Y agradar a todo el mundo es lo peor que puedes hacer Porque restringen todas las libertades Las libertades se van restringiendo Se van empequeñeciendo Hasta que todo un mundo Acaba sin capacidades, sin expresión Todo resulta malsonante Todo resulta... Aparecen prohibidores vocacionales Que se senten ofendidos por cualquier cosa Por cualquier nimiedad No se puede decir nada Pero luego... Hay que hablar como siempre Con algo ambiguo Fuera de todo... Lejos de todo significado Y eso es lo que hemos hecho muchos artistas Y mucha gente Quizá ilegales menos que otros Si sirve de algo Cantaría también un mea culpa Pero creo que ilegales Hemos mantenido esa capacidad de lucha Todos estos años Y eso ha hecho que estemos a veces Atrapados en circunstancias adversas Que las cosas no hayan sido tan fáciles Como han sido para otras bandas Carentes de discurso Que servían a los poderes políticos O poderes empresariales Para vestirse de modernidad Una foto con esta gente de los pelos de colores Vestidas de esta manera tan llamativa En fin, ese tipo de cosas era lo que buscaban Pero claro, el discurso no estaba... Estaba vacío No había ningún significado No decían nada ¿Suicidio tal vez también no es una forma De hablar de esta canción? ¿Es un suicidio como de estar quieto Y que pase lo que pase? ¿No pasa nada? No sé Me gusta esa pregunta Me gusta esa pregunta Si es cierto que... Es eso lo que dice Dice que si no luchas te matas Dice literalmente la canción Es un suicidio Entregarse sin lucha es un suicidio Por lo menos no te suicides Puede que venzas o que pierdas Pero por lo menos no dejes que te maten No permitas que te maten como a los corderos ¿Sabes lo que le pasa a los corderos? No a pobres como ellos O acabarás desgollado Es cierto Y suicida es una canción que... Bueno, yo vivo en una zona Donde hay muchos suicidas Y la... Toda esta corriente neoliberal capitalista Ha generado que mucha gente se quedase sin casa Sin nada Y han optado por suicidarse Por abandonar el juego y suicidarse Y luego están todos estos suicidas Todos estos hombres bomba Todo este... Integrismo islámico ¿Eh? Y que cualquier día aparecerá Integrismo de otro signo ¿Eh? Que bueno, que está provocando Un alto nivel de suicidas Hay demasiados suicidas Yo... Hombre, yo respeto a los suicidas Son igual Pero... Bastante... Triste es tener que tomar esa proporción Pero... Pero bueno... Yo jamás me suicidaría Que se rebelan contra esa mansedumbre Porque decimos Que hay un mundo carapijo ¿Eh? Hay unos pijos que vienen de la casa social Que vive francamente bien Probablemente por las fesorías Que han cometido sus padres O generaciones anteriores De su familia Y... Y lo... Lo realmente pernicioso Lo realmente trágico Es que... Por... Por esa... Esta gente que usa unas marcas determinadas Que se expresa de una manera determinada Que vota unos partidos determinados Pues hay... Todo un colectivo Que no pertenece a esa casa social Que son como secuestrados Como absorbidos por la moda Intentan llevar el vestido de igual manera Hacerse pasar por Incluso acaban votando Contra sus propios intereses A los políticos Que no les conviene En fin... Habla de... Un mundo... Carapijo Que ignora que las fronteras Estallan de hambre pura ¿Eh? Y que... Revientan de paciencia La... La paciencia revienta De... 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 ni para cristianos, ni para loqueros, ni para gays, ni lesbianas, ni para nada. Crear gueto se empobrece a toda una sociedad. Lo mejor es que las personas contacten entre ellos y que sus orientaciones sean totalmente diferentes. Yo creo que lo deseable es una normalización de todas estas cosas. Metemos los hielos en todos los enchufes. Esta es una rebelión contra muchas cosas que merecen que no revelemos. Tatuaje Invisible es una canción difícil de entender. Se refiere a ese tatuaje que todos llevamos dentro y que un día nos devorará. Es una canción profética, ahora te voy a comentar en qué sentido. Porque es un tatuaje que puede ser una verdad cruel, que no puedes arrejar afuera, o puede ser una mezcla hostil de dignidad y estupidez, eso nos ocurre a veces también. En fin, todas esas cosas. Puede ser una enfermedad como un cáncer. En mi caso, el tatuaje Invisible resultó ser una neumonía de origen tuberculoso. Tuve suerte, y estuve tratamiento y tal, bueno, ya lo estoy totalmente restablecido. Y tuve suerte porque, bueno, soy físicamente fuerte, un hombre fuerte, y mi pleura aguantó. Pero he llegado a dar conciertos con tres litros de líquido preural aquí. Yo escribí esa canción mucho antes de que se manifestase, sin saberlo, y sin que se manifestase esa enfermedad, sin haberla contraído. Y, bueno, ese fue mi tatuaje Invisible. Y no lo duden, todos ustedes llevan un tatuaje Invisible, todos llevamos un tatuaje Invisible dentro que un día nos devorará. El mío ha intentado hacerlo. Pero no lo ha conseguido. Qué suerte. Bueno, yo he bebido muchísimo en mi vida. Y a veces he bebido bebidas de muy triste calidad, que eso es lo peor. Ahora bebo vino generalmente de alta calidad. Y no en grandes cantidades. Bueno, alguna vez sí, con exceso de vez en cuando. No se lo aconsejo a nadie, pero sí que algún exceso cometo. Pero en la canción hay una frase que siempre recito, que dice, Recibiéndose a la botella, dice, Fuente sorda y peligrosa, Tú diste forma a mi vida, Compañera en este otoño de tan suave resbalar. Buena o mala consejera, Menudeas tus encantos, Con amargos desvaríos tan cargados de verdad, Que voy buscando ese trago que me permita olvidar. Bueno, es cierto que el alcohol bien utilizado Es un refugio donde el guerrero puede descansar, Pero solo para sobrevivir y poder luchar al día siguiente. Esa es mi visión en este momento de estas cosas. Eso no es malo. Un uso de esta forma no es malo. Lo han hecho culturas milenarias, desde hace miles de años, Y a todos les ha sentido lo bien. En cambio, entenderlo como un día a día Es altamente destructivo. El alcohol es una droga muy destructiva, Yo la conozco bien. ¿Qué pasa? Yo sobrevivo a todas las drogas Porque no padezco una personalidad adictiva. Entonces, pues, Si un día bebo mucho, Al día siguiente no me apetece ni oler el alcohol ni de lejos. Y lo mismo con otras cosas. Yo reconozco que he consumido drogas. He consumido drogas, No aconsejo a nadie que las consuma, Yo las he consumido, Y no me han hecho ningún daño. A otros compañeros míos los han destrozado. Bueno, hay una droga que probablemente sea el demonio, Yo nunca la he probado, Y no lo voy a hacer nunca, Que es la heroína. Ahora hay un repunte en Europa de consumo de heroína. Me parece increíble que después de lo que pasó en los años 70 y 80, Después de los daños que hizo esta droga, Todavía hay gente tan estúpida que consuma heroína. Manda huevos. Ah, sí, el lenguaje inclusivo. Bueno, me parece que es un error gramatical en principio, Porque esta gente confunde género con sexo. Es un error serio, gramatical. Cuando decimos todos, incluye todos y todas. Es una estupidez que yo vi por primera vez a llevar al presidente de gobierno zapatero en España. A ver de esa manera. En fin, no lo voy a hacer nunca. Me niego a incurrir en ese error, ¿no? Y por ello no soy en ninguna medida machista. Yo he crecido en una familia donde no existían diferencias. Somos dos hermanas, dos hermanos. Mis hermanas han ido a la universidad igual que nosotros. Ha habido todo. Jamás ha habido una diferencia. Me parece repulsivo ese error. Y se llega a veces a cotas ya de ridiculez muy altas con ese lenguaje inclusivo. Es pernicioso, es una estupidez. Muy bien. Es un buen repertorio. Me gusta Bestia y Bestia. Hola, a Moncete me gusta menos. La chica del club de golf. Estas las vamos a tocar. Está fascinada, me encanta. No la vamos a tocar. Mira, si hasta la dejamos. Me gusta como hueles. La vamos a tocar sin remedio, ¿no? El corazón es un animal extraño. Es una de mis mejores canciones. No la vamos a tocar. Creo, creo, porque luego Pecha sabe lo que hacemos. Estas las también la vamos a tocar. Saber vivir, no lo sé. Con los ojos abiertos, no. En fin, es un buen repertorio, ¿eh? Es un repertorio que está bien. Me da reparo hablar de cuánto me gusta Ecuador en Ecuador. Porque es como hacerle la pelota al público. Y eso es un insulto a la cara. Lo he dicho cuando dije lo mucho que me gusta Ecuador. Lo dije porque estaba en España y porque creí que no había ningún ecuatoriano oyéndole. Porque decirlo en el sitio es algo que hace todo el mundo. Es como hacerle la pelota. Como hacerse querer. Como ser políticamente correcto. Me da reparo hablar de cuánto me gusta Ecuador en Ecuador. Aunque sí, hay gente que ya murmura que soy sudamericano. Y que soy de Quintana, ¿eh? Pero no es cierto. Bueno, un poco sí es cierto. He completado con parte de mi crecimiento como profesional y como todo aquí. He contactado con muchísima gente, con gente de otro sitio. Yo siempre digo, y esto es cierto, que sentía nostalgia de América antes de conocerla. De Sudamérica, ¿eh? No de Estados Unidos. Esa tiene que me gusta el rock and roll. El rock and roll es americano. El corazón me lo toca Centroamérica y Sudamérica. El astronauta, es lo que, no sé por qué es. Quién sabe, ¿no? Es un misterio, pero así me pasa. Destruye, 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 destruye. Destruye, 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 destruye.